Música 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 ¡Es el Señor que merece la honra de Satan! ¡El Señor que ha vencido Satan! ¡Y vuelve a vencido toda la tenebre! ¡Y en plus el Cristo le prometido que en el principio le pésar la honra de él. ¡Y le Señor que ha vencido Satan en la wire! ¡Y tú lo vien y cómo va, ¡y lo vien! ¡El Señor que ha vencido! ¡Celulso que ha vencido todo el mundo! Gracias por ver el honor, la gloria y la acclamación. ¡A… ¡A… ¡Au… ¡A… 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 Vamos a partir del versículo 4 hasta el 7. Apocalipsis 2. De la iglesia de Ephesia. Versículo 4 hasta el 7. Nos lisons en el nombre de Jesús Cristo. Pero lo que tengo contra ti. Lo que has abandonado tu primer amor. Y por lo que has abandonado tu morales. Sabiendo de dónde tu te vas. Repens-le. Y practica tus primeras horas. Si no, I'll come to you. Y I'll take your chandelier to your place. A menos que te repens. Y a pourtant ceci. C'est que dirait les œuvres des Nicolaïdes. Oeuvres que je dirais aussi. Que celui qui a des oreilles. Entend ce que l'Esprit dit aux Églises. A celui qui vincla. Je donnerai à manger des larmes de vie. Qui est dans le paradis de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avançons. Notre enseignement sur le 7 Églises d'Asie. Il faut les répéter. Tu l'écoutes et tu l'écoutes. Et si on comprend, tu es opposé aussi par question. Là où tu ne comprends pas, tu poses des questions. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de répondre. Ici, lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures. Nous aurons remarqué d'abord que le Seigneur a loué d'abord les chrétiens d'Ephèse. Nous aurons remarqué d'abord les Seigneurs loué les chrétiens de l'Église d'Ephèse. Ce sont des chrétiens qui ne jouent pas avec l'enseignement. Ils ont éprouvé les apôtres et les ont éprouvé les morts d'eux. Ils ont éprouvé les apôtres et les ont éprouvé les morts d'eux. Si cet enseignement n'est pas conforme à la parole, sur un point donné, et tu lui montres comment cela a été écrit et enseigné par les apôtres. Et il refuse. Et il ne s'éprouvé pas. Il n'y a toujours pas de position. Il y a un faux enseignement. Et il garde toujours la position du faux enseignement. Il est un faux aussi. Parce qu'un ministre de Dieu, avant de devenir ministre, il est un enfant de Dieu. Lorsqu'on corrige l'enfant de Dieu, il s'humilie devant la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne résiste pas à la vérité. Lorsqu'on lui présente la vérité, il s'humilie. Lorsqu'on lui présente la vérité, l'Église d'Éphèse, lorsque nous avions montré l'élanage de Dieu qui loue l'Église d'Éphèse, il avait trouvé dans cette Église la constance d'enseignement. C'est pourquoi il a dit que je connais votre persévérance. Donc vous persévérez toujours dans ces choses. Je connais vos œuvres. Alors, Nakat Nakoroba, et dans l'exposé, on avait montré que c'est le frère Paul qui a enseigné à qui Éphèse. C'est le frère Paul qui avait enseigné l'Église. C'est ce qu'il y a en passage dans l'acte 18. On avait donné le passage dans l'acte 18-19 et dans l'acte chapitre 19. L'élément qu'on a mis aussi dans le soulevé, mais je voulais aussi soulever un élément. Il faut savoir qu'il y a un enseignement au frère Paul enseigné à qui ? Il faut savoir qu'il y a un enseignement qu'avait enseigné le frère Paul. Toutes ces Églises, les Zohakans, toutes ces Églises, la vérité, parce qu'il y a une Église où il y a deux autres tables dans cette Église. Parce que les Églises que nous lisons dans l'Église ce sont les Églises d'un séminère. Lorsque Paul prêchait dans l'École des Tyranniques, dans l'acte 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et dans sa prédication de la parole, dans le verset 9-10, le verset 9-10, il y a l'acte 19, mais comme quelques-uns restaient en dire si incrédibles, le plan de la Ténaïs de la Ténaïs de la Ténaïs, où il y a l'acte 19, le Mère, le Mère, les Juifs, le Yoyo, l'Ancouta qui est à l'Église, dans le Sénagore, et les Cénaïs de la Ténaïs, écrivant devant la multitude, la Voix du Seigneur, qui se retira de, se separa los discípulos y enseña cada día en la escuela de un llamado tyrannismo. En el versículo 10, se dirá dos otros. De la forma que todos los que habitan el Asi en el lugar, los habitantes de Simeone, los habitantes de Aeropolis, los habitantes de Troas, los habitantes de Colos, los habitantes de Perga, los habitantes de Tiati, los habitantes de Laodicea, todos los habitantes de Laodicea, los habitantes de Laodicea, los habitantes de Pólo, los habitantes de Laodicea, Eso no quiere decir que por el ángel de la audicción, no. En seguida su propio testimonio, yo se refiero a los colos. Colossia 4, versículo 16. Colossia 4, versículo 16. Colossia 4, versículo 16. Se dice, cuando esta letra se envía a usted, ¿cuál fue en el ángel de la audiencia? ¿cuál fue en el ángel de la audiencia? Si esta letra se envía a los colos. ¿Cuál es el ángel de la audiencia? ¿Cuál es el ángel de la audiencia? Si el ángel de la audiencia, ¿cuál es la palabra a los colos. también en la iglesia de la Odisea y que le leyenda a todo lo que viene lo que llegará a la Odisea y que, no, 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 no es algo que viene a todo lo que viene que el enseñamiento de Paul ha si que el enseñamiento de Paul es en todos los aspectos porque los gente argumentó que Paul enseñó a Éfés como el hermano Paul emmenó a Éfés como el hermano Paul enseñó a Éfés él es el áge de Éfés el áge de Éfés En versículo 10, el versículo 10 del Acto 19, el enseñamiento de Paul ha sido sionado en toda Asia. En versículo 10, el enseñamiento de Paul ha enseñado en todas sus vidas. En versículo 10, el enseñamiento de Paul ha enseñado en todas sus vidas. No, 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 no. En versículo 10, el enseñamiento de Paul ha enseñado en todas sus vidas. No, 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 no El Señor de la Iglesia. César es el resultado que lo intento se mueble. Si se cometió una es Indo Revolución, se consigue en la línea del barro. Esto debe girar un parque de las personas. El día de hoy es el mínimo de la lucha perdida. Quase hay una promesa de crecer. Si hubiera de crecer. ¿Aquí era lo que necesitaba hacer. Prueba, por ejemplo. El día de hoy es el tiempo. El día del día. y a un siglo, y justo a la fin del siglo. Entonces, lo que tenemos que entender es que el lenghe y komi. La manera en que la escritura nos ha mostrado, incluso cuando Paul dijo en acto XX, incluso cuando Paul dijo en acto XX, cuando él estaba en la ciudad de Milé, a Tinagimabengelé, ancien. Él había enviado a buscar los ancianos, los ancianos de la Iglesia, y cuando él estaba entretenido con nosotros, en regardant el versículo 31. En el capítulo XX, él confirmó que el lenghe y enseñó que era un poco de tres años. Él confirmó que los enseñó que los enseñó a un poco de tres años. El dice esto. Porque la escritura de la iglesia se les había encadrado durante dos años. En el capítulo XX, el versículo 31, en el capítulo XX, Él dice aquí, 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 Él dice, 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 La negligencia es la palabra, tu peux avoir la palabra, tu deviens negligencia, tu deviens negligencia, tu deviens abandonné ton pléhéreur, c'est lui qui prend plus le temps dans la voie de choses que dans les choses de Dieu, sa vie ne dépend plus de la vie de Dieu, il peut connaître l'enseignement, mais ne sont pas les ailes de la parole dans sa vie, c'est ça la parole, c'est le premier, parce que les amis, les amis, les amis, les amis vont aussi persévérants, les seigneurs les reprochent en cela, mais en les louant de la persévérance, c'est par rapport à l'enseignement, par rapport à la manière dont je suis, et vous, tu as une question à vous souhaiter, il n'y a pas une question qui dit, rappelle-toi d'où tu es tombé, il n'y a pas d'où tu es tombé, négligence, la négligence, relâchement au mythique, dans la voie du Seigneur, le Seigneur, il parle de la prise de l'ingénieur, Dieu, son cœur, s'il commet, est changé, mais cela a changé, et comme ça, comme un ami, il arrive dans ce milieu-là, en tout cas, griffes, pantalons, non, en tout cas, cette griffe, des pantalons, non, chaussée, mais exemple, un pasteur, exemple, un professeur qui n'a pas besoin, mais c'est un serviteur, pasteur, apôtre, mais il suffit à aller sur tes appareils, mais tu as une sorte à griffe, ses yeux ne sont plus sur la parole, mais sur les griffes, il y a aussi, avant, non, il y a une vraie salle, il y a un petit kamole, il y a un sol, un serviteur qui va prêcher le dimanche, il s'est mis à ça très occupé, non, 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 papa, mais il s'est mis très occupé dans des choses vaines, Dieu ne trouve pas une vraie salle, il s'est mis à ça où la molé, il y a un petit kamole, il y a un petit kamole, les choses-là proviennent du péché, bien d'accord, buen mis à des gènes, donc, tu le sais, après quand le péché entre, alors l'arrêt, vous voyez une terminée, il y en a trois heures du temps sur Facebook, tu prends trois heures du temps sur Facebook, No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el versículo 8 Que todo lo que es pur En el versículo 8 Que todo lo que es verdad Todo lo que es honorable Todo lo que es justo Todo lo que es pur Todo lo que es amable Todo lo que merece la propiedad Todo lo que es verdader En el versículo 8 En el versículo 8 Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Que todo lo que sea el objeto de tus pensamientos Si tu vois que tu vois que ta main gauche devient une occasion de chute. ¡Coupe-la! A tener que ponerse en el que no nosotras de la muerte. Si no hay que resultar en el que no nosotras. ¡Coupe-la! 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 ¡Revolte-la! ¡Coupe-la! ¡Coupe-la! ¡Revolte-la! ¡Coupe-la! 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 y la justificación que nos tenemos en el caso de muchas personas y se trata de la pena que nos revelan con la fecretia es posible de vivir la santidad es posible de vivir como nosotros mismos porque nosotros estamos en el mundo en la prensa en el mundo nos encontramos en la santidad y nos encontramos en la santidad ¿Crees son los protítulos? ¿Cuál es el protítulo? ¿Es posible el protí. ¿Es posible que Jesús vive? ¿Crees son los protí. ¿Es posible? ¿Puedo entrar en los programas? ¿ ziet, Jesús, él及? ¿Cuál es tu ve? El Padre está en el brillante. Los retos sonidos. No, 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 no. Porque tú ves que el nada. y termina todo lo que vas a hacer tu te laver a Cristo en la vida o le damos la vida de Cristo la vida de los apóstoles y los sacerdotes y los sacerdotes estas dos cosas para mostrar que nos somos devenidos de los santos y nos vemos y nos vemos es esa la utilidad de esta obra y nos vemos y nos vemos todo lo que es verdad nosotros vamos a ir solo que no hay nadie se debe pensar no hay duda hay de pensar hay que pensar como nosotros cuando las cosas se llenaran cuando se ve la palabra ahora Ahora, si alguien refuse de se repartir Dios viene y hote los chandeliers que están en esta iglesia Y ahora, vamos a explicar esto Hay el chandelier Y también hay otro chandelier Después, en los textos de Apocalipsis, capítulo 1 Je prends d'abord los textos de Apocalipsis, capítulo 1 En el versículo 4, versículo 6 Lorsque j'ai mis el versículo 4, versículo 6 Y voy a que Tu vas saber, c'est que L'autoridad de Apocalipsis, que es la Jesucristo Y es un hombre Ah, utiliza que Jean, que es la frase de Jean, que es la dictadura Il n'avait utilisé les frères Jean, que pour lui donner, c'est la parécrivain Jean, oh, c'est l'église qui sont en nazi Yoan, mi, nazarico, le vela de l'église Y a sapo, les nazis Donc, azor le vela, église éphèse Il s'adresse à l'église éphèse L'esmine, perdam, perdam, tiati, saab, fila de l'église, fila de l'apocalipsis Tu t'as dit, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'échantillon, c'est l'église dans le monde mobile On avait montré que c'était les églises que Dieu avait prises comme échantillon pour parler de la marche de l'église dans le monde entier Parce que, en regardant dans les émineurs Et qu'est-ce que tu t'as dit, c'est l'église de l'église, c'est l'église de l'église Voilà, sur le thaline, le Colossé 4, verset 13, verset 13 En disant Colossé 4 verset 13 Même sur le thaline, dans l'acte 20, on parle même de Troas Et même dans l'acte 20, on parle de Troas Au thaline aussi, l'église de Colosses Et l'église de Colosses Mais on va voir qui cette église, pour les chantions Mais le Seigneur n'avait dit que cette église qu'il a comme échantillon Yo no hablo de los años de la iglesia según los historienses Porque como el texto le dice Y dice a gente ¿Ceo que tú ves? ¿Ceo que tú ves? ¿Ceo que tú ves? ¿Ceo que tú ves? ¿Ceo que tú ves la iglesia? Y aquí 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 ¿Ves? Pues tú ves número 11 Y aquí Y aquí Y aquí ToırLY 11 ¿Ceo que tú ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. todos los que contribuyen a la victoria y a la pieta por el motivo de la conciencia de quien nos ha llamado por su propio y por su virtud por el motivo de la conciencia por el motivo de la conciencia cuando alguien le pide la conciencia por el motivo de la conciencia por el motivo de la conciencia por la conciencia por el motivo de la conciencia por la conciencia por el motivo de la conciencia por la conciencia por el motivo de 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 la conciencia por el contenido de la conciencia por el motivo de la conciencia La gente es muy fuerte. Ahora, ¿por qué sentir que el serbite? El ser un poco bloqueo. Es normal que nos vamos a bloquear. Si nos vamos a bloquear, no podemos consultar los hombres. Si tu es bloquear la sola cosa, consulte les hombres. Porque el serbite a pezca, según la misión y la gracia. Porque el serbite a la misión y la gracia. Ahora, ¿por qué sentir que el serbite a la iglesia? Pero el serbite al sexismo. Empiezo para que se pierdan las cosas. En el momento, ¿por qué sentirte? En el momento, ¿qué opinas? Pero el serbite al Greenwich, cuando lo encuentran. Lamentonte, ¿y tú? Se puso para que las cosas. Luego, ¿qué opinas? Por qué opinas? Pero los hombres ya quedan... Pero si, ¿por qué opinas? ¿Cara si las cosas 700? Pero si, hayas un poco más tipo de los animal. y está conmigo y están en abundancia y no les dañe a los precios ni estériles para la concesión de nuestro Señor Jesucristo para entender la vida para entender cada escritura desde que si se entiende cada matrimonio se uno hará una que tiene mucha y de esas La Iglesia de Jesucristo 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 En Jésus La gracia es esta Y la gracia es mi querida Prions en el cielo de Dios En su la palabra como un gran putain Y la gracia es la divina La gracia es la que yo acepté Dorme la gracia es mi querida Y 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 la gracia es mi querida La gracia es mi querida Por favor de mi querida Préserve mi querida Tu vois justo la fin de la noche Si tu le dures pas Y la gracia es mi querida 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 ¡Gracias! 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 A témoigner o dirá la parón de verdad Protége la vida de los masones La vida de los fracos Y a pedir la parón Saber la piana mora Osíco y la zona colón Y los peoros no tienen saber la pincón Y pánan a un locón Y los alité Que no hay una zona simátese Que no se puede recoger al cielo Saber la piana mora Y los alité Y los alité Que no hay una zona simátese Que no hay una zona simátese Que no hay una zona simátese Amén Amén Que el Señor bendice Chacune de nosotros Que el Señor fortificó Y que el Señor también participó Y que el Señor te fortificó Y participó De tus prophecy Más armas según qué Más acá Fíjames Cuando saluro Todo en el mundo Gracias por ver el video.